Acabamos de terminar de la reunión de la Comisión Técnica en Materia de Vivienda. Ha estado presente el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Comisionado y los tres ayuntamientos junto con el Cabildo. En esta reunión hemos expuesto la realidad que acontece a cada una de las administraciones en esta situación de emergencia volcánica. El Cabildo ha puesto sobre la mesa que, según la información que nos han trasladado desde el Registro Único, hay 1.006 demandantes de vivienda en la isla de La Palma que han solicitado una nueva vivienda. De esa cantidad se extrae que aproximadamente 401 son las personas beneficiarias de vivienda. Nosotros lo que ponemos sobre la mesa hoy en esta comisión es que tenemos alrededor de 507 solicitudes de familia que han quedado fuera de esa concesión de vivienda temporal y que tenemos que ir analizando cada uno de esos casos para ver en qué momento se encuentran. Esas personas que han sido excluidas o esas familias que han sido excluidas han sido bien porque han tenido una segunda vivienda, que no sabemos si dentro de ese perfil existen personas o familias que viven ahora actualmente en la bombilla y Portonao, con lo cual habría que analizarlo, y también que han cobrado el seguro. También les hemos trasladado nuestra preocupación por los vecinos de la bombilla y Portonao, porque ahora mismo no hay ninguna certidumbre de qué va a ocurrir con los gases en esas zonas, con lo cual estas personas no tienen una respuesta alojativa. Un grupo importante de ellos, aproximadamente 116, permanecen en los hoteles, con lo cual es importante darles una respuesta en los meses que acontecen. Estamos trabajando también en la reclamación de esa cuantía que ha abonado el Cabildo a partir del mes de febrero, que ya hasta el mes de junio acontece con 3,6 millones de euros, que se va a seguir prolongando en el tiempo y que no sabemos hasta cuándo va a poder la institución seguirlo sufragando, de ahí que pongamos sobre la mesa una solución, que queramos que se ponga en marcha una solución efectiva para todas estas familias. Antes de ir con las preguntas más gruesas, 1.006 demandantes de vivienda, 401 casos dados como positivos. Así, que están asignadas o que se les van a asignar viviendas. Entonces, son 605, no 505, 605. Estamos hablando también de un porcentaje que están en alquiler y después tenemos un grupo importante que son los 507 que han quedado excluidos. Vale, ok, ok. ¿El departamento correspondiente, en este caso la oficina de registro único, considera que no son, no ronan las condiciones para ser beneficiarias de una vivienda por la erupción volcánica? Sí, ese trabajo se ha hecho conjuntamente desde un primer momento, de la mano del gobierno de Canarias, del Cabildo y de los tres ayuntamientos. Se creó una comisión de emergencia social. Sobre ahí se establecieron unos criterios para poder adjudicar viviendas temporales y entre esos criterios se dejaban fuera a personas que determinados rangos económicos, por bien cobro de seguro o bien otro tipo de ayudas, ya les ayudaban a iniciar una nueva vida, o bien porque esas familias ya tenían una segunda vivienda, bien fuese en el valle, bien fuese en la isla, bien fuese en otras islas, incluso en la península. Entonces se dejaban dentro de ese rango de viviendas temporales que se iban a conceder. Bueno, ¿y ustedes qué plantean? ¿Qué se debe hacer con ese importante grupo de personas? Lo que le hemos planteado es que se debe analizar cada uno de esos casos y ver qué situación se encuentra para tener una imagen real de lo que acontece en materia de vivienda de la isla de La Palma para todas las personas damnificadas que han perdido su vivienda habitual. ¿Consideran, entonces, que tiene el mismo derecho a una vivienda pública, quien ha perdido su única y primera vivienda, que quien ha perdido o quien tiene de su propiedad otras alternativas? ¿Tienen el mismo derecho a una vivienda pública? Lo que le pedimos es que se analice la situación de cada uno de ellos y en base a eso tomar unas decisiones de cara a la reconstrucción y la respuesta para todas esas familias. Pero en el caso de dotar con ayuda económica, por ejemplo, el alquiler, ¿ahí sí entran estas familias? Sí, sí, sí entran. Sí entran estas familias, no ha habido ningún problema en ese sentido, son susceptibles. Hay muchas de ellas que ya han iniciado una vida en otros municipios o ya tenían un terreno y ya han empezado la construcción de esas viviendas, pero hay otras que están dentro de ese marco que no han tenido ninguna respuesta. Nosotros hemos recibido en el Servicio de Acción Social atención ciudadana para reclamar en esos casos que a lo mejor tienen una casa, una segunda vivienda que no está en perfecto estado, pero al tener una segunda vivienda, de alguna manera, se constata que esa persona puede iniciar esa nueva vida en esa segunda vivienda y no es susceptible de, en este primer reparto de viviendas temporales, de ser el beneficiario de ellas. Una cuestión, no sé si fuese el tema único a tratar, pero ¿cómo marcha, no sé si se trató, el asunto de las viviendas modulares, la construcción, el avance en la construcción de las viviendas modulares, de esas ochenta y tantas modulares y de las prefabricadas? ¿Se trató este tema? ¿Se cumplirán los plazos de septiembre, tal y como se dieron? Se ha abordado ese tema y lo que se ha pedido en esta comisión es que no se dé fecha, o sea, se cumplan las fechas previstas, pero que no se dé fecha exacta para de alguna manera no trasladarle esa incertidumbre a las familias si hay un retraso. Entonces, trabajar en la línea de lo que se ha propuesto, intentar cumplir los plazos que se han propuesto, pero en el caso de que no sea así, no dar una nueva fecha para no crear una falsa expectativa a las familias. ¿Hay solar suficiente? Porque, bueno, yo estuve por ahí, por la zona del llano de Hable, y yo juraría que 80 viviendas en las que el solar no caben, 84 viviendas modulares. No sé si es que no solo aquella parcela en la que se estaba trabajando, o sea, ¿el suelo existe para todas las modulares? Sí, el suelo está previsto para todas esas. Otra cosa es que se ponga a disposición más suelos para poder instalar más viviendas modulares en el caso de que se vea la necesidad de ponerlas en marcha. Entendemos que las primeras viviendas que se entreguen tienen que ser para las personas que salen de los hoteles, ¿no? ¿O qué territorio se va a seguir? Ya la Comisión de Emergencia Social ya tiene designado quiénes son los beneficiarios de esas viviendas modulares. Lo que pasa es que no se las ha entregado, pero ya se sabe quiénes son los beneficiarios porque ya se ha hecho esa valoración a través de los informes sociales elaborados por la Comisión de Vivienda, que, como bien decía antes, la conforman el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los tres ayuntamientos. Bueno, ¿y qué receptividad ha encontrado en las otras Administraciones, en estatal y regional, respecto a esa petición de que se tenga en cuenta la situación de ese amplio grupo de familias que tienen una segunda vivienda? Es decir, ¿se va a estudiar? ¿Han sido receptivas ante este planteamiento del Cabildo? Han sido receptivas, nos han escuchado, nosotros mismos hemos aprovechado la ocasión para agradecerles el trabajo que se ha venido desarrollando porque no ha habido una experiencia anterior con respecto a la región volcánica. Ha quedado el estudiarlo, ahora como prioritariamente vamos a abordar la realidad que acontece a los vecinos de La Bombilla y Portonazos en el mes de septiembre, porque no existe ninguna tendencia a la baja de los gases, con lo cual ahora mismo prioritariamente nos preocupan ellos, para poderles dar una respuesta alojativa porque tememos que esto se alargue en el tiempo y ya llevan, cuando llegue el mes de septiembre, llevarán un año en esos hoteles. Y hemos elevado en varias ocasiones que un hotel no es el lugar más adecuado para que una persona permanezca un tiempo prolongado. Y ya de alguna manera tenemos que proporcionarle un lugar donde vivir, un espacio digno que les permita llevar una vida autónoma.